¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya pues empezaremos a trabajar. Y pues bueno, aquí está el reloj. Voy a hacerles un pequeño acercamiento. Y comienza en este momento. Y pues bueno, ahí les muestro. Voy a realizar mi segunda capita. La verdad es que por ser un video totalmente en vivo, pues ahora sí que me adelanto y les ofrezco mil disculpas por los ruidos que de pronto pueda haber por ahí. Pero bueno, son las cuestiones que pasan obviamente por ser pues en vivo. Entonces pues bueno, ahí ya estoy poniendo mi segunda capita. Quiero, pues no sé si agradecer a esta malvada que me nominó. Este, muñequita Lupitita001. Muchísimas gracias muñequita por pensar en mí y quererme ver sufrir, vas a ver. Y pues bueno, ahí ya apliqué la segunda capa. Voy a dejar que seque un poquitito. Y bueno, voy a preparar aquí lo que necesito. Voy a hacer un diseño vintage. Ya que hace un tempecito también alguien me solicitó que lo hiciera. Entonces pues bueno, voy a, como dicen por ahí, voy a matar dos pájaros de un tiro. Y lo voy a realizar, por supuesto, esperando que me dé tiempo, ¿verdad? Aquí voy a colocar un cristalito para que me sirva de guía para hacer una florecita en 3D. Y pues bueno, ahí parece que ya seco un poquito. Entonces voy a realizar las flores. Pues bueno, miren, ahí ya nos están llamando a misa. Pues bueno. Voy a... colocar las perlitas para hacer las flores. Y... de una vez aprovecho y coloco dos. para que así en lo que estoy haciendo un pétalo pues se me seque el siguiente. Espero que no se desenfoque ni nada, muñecas. Eso reitero. Ustedes disculpen los inconvenientes de grabar en vivo. Y ahí está. Y pues bueno, los invito a que si ustedes cuentan con canal también pues que realicen también este reto. La verdad es que está está padre la experiencia. Yo tengo que confesarles que no soy mucho de hacer este tipo de videos. La verdad no es mi estilo. Pero... pues bueno, fui... fui nominada y... y pues finalmente era hacer... este pues... algo que tuviera que ver con uñas. Y pues me animé. Así que... pues los invito a que ustedes también lo hagan. Y si no tienen canal, pues... igual por Facebook. Ahí llegan, suban un videíto. Ahí está más o menos. Suban un videíto y ya no lo comparten. Si por ahí me tienen agregada en Facebook pues me etiquetan, por favor, y... y me invitan a ver su videíto. La verdad es que está divertido. Sí se pone uno nervioso. Teniendo el tiempo encima. Pero bueno, no sé si a ustedes les pase que a veces bajo presión solemos trabajar mejor. A mí de vez en cuando me pasa. La verdad no. No siempre. Así que... Están todas cordialmente invitadas. No hay excusa de que... Es que nadie me nominó. Yo las nomino a todas. Y pues bueno, parece que ahí ya más o menos. Ahora lo que voy a hacer es que con gel parafol voy a estar formando mi relojito. Este gel es bastante delicado de utilizar porque se chorrea. Y pues ahí ustedes disculpen mi pulso de de maraquera. Pero pues ahí va. Ahí va, ahí va. Híjole, quién sabe si lo logre. Bueno, miren. Aquí vamos a hacer obviamente los numeritos. Y como es medio medio reloj, perdón, pues algunos no se ven. Pero bueno, ahí está. Y aquí va a ir cinco. Vamos a hacer las manecillas. Como ven, muñecas, lo lograré. Échanme porras. Lo voy a meter a curar en lámpara solo por diez segunditos ya que este gel requiere de eso. Y pues a ver, ahí vamos, me quedan dos y medio. Me siento así como el final de serie o de novela. de chan, chachachan. ¿Qué pasará? Bueno, ahí ya curé. Entonces voy a aplicar el foil. ahí está. Sí es delicadito trabajar este este gel. Pero bueno, nada imposible. Aquí voy a limpiar este pedacito. Y bueno, ahí está. Creo que todavía me da tiempo de ponerle una florecita, un cristalito más. A ver qué tal. Vamos a hacerlo por aquí. Ahí está. Vamos a ver si podemos hacer aquí una pequeña hojita. Ay no, miren, la voy a quitar porque como que se manchó. Entonces bueno, vamos a colocar otra. Todavía estamos en tiempo. Un minuto, muñecas, un minuto. Miren, aprovechando voy a matizar un poquito las florecitas de aquí arriba. Un poquito nada más. 44 segundos. Y ahí está. Ahí está. Y pues creo que nada más. Ahí está. Obviamente por cuestión de tiempo podría ponerle unos garigoles pero pues ya no nos arriesgamos. Y pues ahí está, ponemos el reloj. De hecho fue desde hace un ratito y todavía nos sobraron 10 segunditos. Y pues bueno, ahí está. Esta es un poquito también la idea de lo que les comentaba una petición que tuve para hacer justamente esta esta uñita. Y pues bueno, así es como resultó. espero que pues haya sido de su agrado lo logré. ¡Yee! Y pues bueno, recuerden que ya está la invitación muy cordial para que pues ustedes también lo realicen. Y pues nada, a ver qué tal les va. ¿Sale? Pues fue un placer como siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo. Nuevamente, Lupita, muchas gracias por haberme nominado y pensar en mí para pues hacer estas estas travesuras. Y pues bueno, les mando como siempre millones, millones de bendiciones y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!